Se le acciona en el Estadio Jalisco, la toca Antonio Carlos Santos en el Diciembre, maldito para el Atlas. Viene Tigres jugando bien su pelota, aparece por el lado derecho Cimental, bello cabezazo de Javier Lozano. Javier Lozano hace un hermoso gol, vean el trazo de Cimental Lozano por el manchón penal, cabezazo seco, vuelo de Osvaldo, golazo. Aquí viene Damián, Damián se quita, tres Tigres, sale por el Ruiz Esparza, mete servicio, aparece Pájaro Domisi, Martillé en el 63, el 1-1, y así lo celebran los rojinegros, aparece ahí entre ellos Borgetti, con una bendoleta del tamaño del mundo, buen cabezazo de Cristian Domisi, Antonio Carlos. Buen servicio, Lozano, Lozano, y vean cómo resuelve este joven, Javier Lozano en el 83 sobre el final, mete el segundo zarpazo del Tigre, el equipo de Vieire saca dos unidades de oro del Jalisco. Creo que quisimos salir a la marra de la racha, lamentablemente circunstancias, a lo mejor el gol que nos anularon, la expulsión, cambiaron el rumbo del partido. La primera, hay que seguir adelante ahora, buscando mejorar cada vez más en el aspecto tático, pienso que el equipo se portó bien, se ordenó bien en el primer tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!